Bueno Nuria, te la voy a cantar en español, la de ángeles, más o menos, a ver cómo sale, porque mira que es difícil, es la primera vez que la oigo, pero bueno, lo voy a intentar y luego quizás en unos días, cuando ya me la aprenda bien bien, te la pueda cantar en inglés y me moje un poco más. Voy a intentarlo, vale, a ver cómo queda. No te prometo nada, pero bueno, voy a intentarlo, venga. Así es la ley, hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó, y te fallé. Te hice daño, tantos años en que yo pasé por todo sin besar, te amé sin casi amar, y al final, ¿quién me salvó? Te cuelas en mis huesos, dejándome tu peso, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas, sacándome las malas, rachas de dolor. Porque tú eres el ángeles, el ángeles que quiero yo. Y te CAGA, como yo murió, que...' Y por cada merse, no me sabrá, no sé qué hacer, si hay que hacer, si hay que hacer dónde ir. El cuerpo se me va, hacia donde tú estás, mi vida cambió, el ángel que quiero huyó. Nuevo tú, te escudas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón. Y otra vez tú, apriéndome tus alas, sacándome las malas rachas de dolor, porque tú eres. El ángel que quiero huyó. Es un arcillo. Nuevo tú, te escudas en mis huesos, dejándome tu beso. Junto al corazón. Y otra vez tú, apriéndome tus alas, sacándome las malas rachas de dolor, porque tú eres. Es el ángel que quiero huyó. Bueno, Nuri, me imagino que es muy regular, hija, pero he hecho lo que he podido, espero que te haya gustado. Bueno, pues un besito, ¿vale? A ver si te gusta.